Le pido al equipo que nos grabe para escuchar el análisis del señor Gabriel Ríos, aquí en Sin Censura, en La Voz del Pueblo. Hola comunidad Sin Censura, Gabriel Ríos les saluda. Tres temas les comento. El primero, hay una chica periodista en redes cuyo físico me recuerda a la hija de una señora que ayudaba en trabajo doméstico a mi abuelo. Hace 65 años. Esto me emociona porque me habla del progreso indudable de nuestra raza mexicana. Ojalá no se necesiten tantos años para el siguiente escalón, lo que me hace pensar en los resortes tecnológicos que pueden ayudar a que la continuidad de la 4T lo logre en los próximos seis años. Ojalá que el equipo de realización de Sin Censura contacte expertos en el tema de tecnología y que se pueda explorar la posibilidad de regresar al sistema de trueque a través de la inteligencia artificial. Al parecer la invención del dinero aceleró las transacciones comerciales, pero también se convirtió en el combustible de la avaricia y la explotación humana. Envió un link a Toñito Ruiz sobre este aspecto por si de algo puede servir. El segundo tema es sobre las bravatas del señor Milley de Argentina, llenas de incienso por nuestros fachos de todos los niveles y que pueden tropezarse con las siguientes realidades. Uno, la naturaleza no siempre favorece a la agricultura, la ganadería, la pesca, la civicultura y la minería. Los privados terminan muchas veces pidiendo el apoyo de los gobiernos. Dos, ningún sistema económico funciona bien cuando la corrupción y las delincuencias organizada y corporativa se apoderan del gobierno, del territorio y de la voluntad de las personas. Tres, vivimos en un mundo donde las distancias y los tiempos se han reducido a niveles mínimos, que lo mismo favorecen que erosionan el bienestar humano, sea por emociones o por creencias. El tercer tema es mi general Lázaro Cárdenas del Río visitó más de mil ciudades y poblados a bordo del tren Olivo. Los Pedro Ferriz tienen a un antepasado que fue funcionario de los ferrocarriles mexicanos. El presidente López Mateos inauguró la ruta del tren El Chepe, que entre otras zonas recorre las barrancas del Cobre. Quienes viajan a Querétaro añoran el tren que salía del norte de la Ciudad de México. Todo esto y mucho más va a distinguir a la administración del presidente López Obrador por su decreto de hoy 20 de noviembre. ¡Feliz día para todes! Y qué bueno que lo pones todo, es cómo le molesta esto a algunas personas la letra E. Fíjese que ahora que estábamos hablando de mi ley y ahora que lo menciona el buen señor Gabriel Ríos, ha habido una de las tantas amenazas que ha hecho mi ley es que si de pronto llega a tener algún tipo de encuentro con una presidenta, él no le va a llamar presidente. Para él eso no está bien, que se utilice el femenino para ciertos cargos. Para él solamente se puede ser presidente, juez, no se puede ser jueza o ministra, tiene que ser ministro, no se puede utilizar la forma genérica. Lo cual ya ha sido aceptado por el español desde hace mucho tiempo. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner en su momento como presidenta de Argentina consiguió modificar la constitución para que se reconociera la palabra presidenta, ocasionando muchísimos problemas, muchísima controversia, no problemas en Argentina, pues por la gente de mente cerrada y misógina como Javier Milei. Bueno, pues este cabrón ha planteado una y otra vez que va a oponerse absolutamente a llamarle presidenta a una presidenta, lo que le va a llamar presidente. Ayer lo platicábamos con Estefanía Veloz, cómo es que este tipo de relaciones serán difíciles a nivel diplomático. ¿Qué va a pasar si de pronto hay una reunión entre la presidenta de México, que debido a las encuestas será Claudia Sheinbaum, y este hijo de la chingada llamado Javier Milei? Yo creo que ahí más bien será no reunirse con Milei. Creo que ahí la tendencia, el planteamiento será separar este tipo de relaciones. Y miren, el gobierno de los Estados Unidos, durante mucho tiempo hasta que llegó Macri, no rompió relaciones diplomáticas per se con el gobierno de Argentina, pero dejó de tener encuentros con ellos por cuestiones ideológicas hasta que regresó Macri, bueno, hasta que llegó Macri al poder. Y luego, bueno, la circunstancia ya con Alberto Fernández fue complicada, por decirlo así. Podría pasar exactamente lo mismo con México. Puede ser que no se rompan las relaciones diplomáticas con Argentina, evidentemente, pero sí que de alguna u otra forma no haya ningún tipo de encuentros. ¿Qué necesidad tendríamos los mexicanos de tener a Javier Milei en México? ¿O qué necesidad tendría Claudia Sheinbaum de ir a Argentina a que le ofende este pelmazo? Así que bueno, pues ahí está la circunstancia. Hay cosas muy interesantes de lo que plantea como siempre el señor Gabriel Ríos con sus análisis muy profundos. Me deja un link ahí para que investiguemos un poco más sobre el trueque virtual, ¿no? Ahora, pues, que se habla de estos intercambios con inteligencia artificial, vamos a ver, eso me llama mucho la atención. Fíjese, en México, en lo que ahora es México, se utilizó el trueque durante mucho tiempo, y eso, pues, usted lo sabe perfectamente, ¿no? Durante el Imperio Mexica era muy, muy importante el trueque. Hay una maqueta muy bonita en el Museo de Antropología e Historia, ahí en la Ciudad de México, que muestra uno de los... ¿Cómo estaban conformados los tianguis desde aquel entonces? Pues son muy parecidos a los de ahora, ¿no? Pero ¿cómo estaban conformados desde aquel entonces los tianguis? Les recomiendo ampliamente que vaya al Museo de Antropología e Historia. Yo sé que la mayoría de los mexicanos hemos ido, pero un día, desde la tarea, ahora que nos acercamos a las vacaciones de fin de año, porque mucha gente se toma una semana o etcétera, trate de tenerse la tarea de buscar y visitar ese museo en un par de días al menos. Usted puede ver solamente en un día. Yo diría que se necesita una semana para ir poco a poco revisando lo que hay en ese hermoso museo que extraño tanto y que es el Museo de Antropología e Historia. Pero en el lugar en el que usted se encuentre, puede revisar la cultura del lugar. Por ejemplo, aquí en Kansas City, si usted se encuentra en esta área, bueno, pues yo le recomiendo el Museo Nelson Adkins, que es completamente gratuito. No trabajo para el Nelson Adkins ni nada, pero es un museo absolutamente gratuito que usted debe visitar, en definitiva. Y eso es lo que le recomiendo para estos días de guardar. Mientras tanto, bueno, pues le quiero decir que así como Gabriel Ríos, así como el señor Samuel Villaseñor, así como el muy ofensivo de Rafael Ernesto Camacho, y como el señor José Ávila, usted nos puede mandar un mensaje aquí a La Voz del Pueblo, un video a La Voz del Pueblo. Este teléfono que aparece en pantalla es el 773-475-7214. Usted nos puede mandar, le digo, este mensaje a La Voz del Pueblo desde México, desde Estados Unidos, desde cualquier parte del mundo. Luego, ¿qué tiene que hacer si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo? Bueno, pues agregarle un 001 a ese número, 001-773-475-7214. Y ya con eso, ya estufas, ahí nos puede mandar su video, con cualquier tipo de circunstancia, incluso con ofensas extremadamente vulgares y soeces, como las que hacen contra de este su servidor, y en contra de Vicente Serrano, Rafael Ernesto Camacho, que nos llama ojetes, culeros, que nos llama fruncidos del culo. Así nos dijo, así nos dijo Rafael Ernesto Camacho. Así, este micrófono está abierto para todos, porque este lugar es, este sitio, este espacio, es sin censura. Y, pues, por mucho que nos molesten, nos indignen, nos ofendan estas calumnias, tenemos que ponerlas al aire, claro, con nuestra aclaración, no nos vamos a quedar callados ante este tipo de circunstancias. Por supuesto que estaremos pendientes de cualquier situación. Pero bueno, ¿qué le parece si ahora, y le pido a don David que por favor nos grave, ¿qué le parece si ahora, y le pido a don David?